Música, Arte, Ciencia, Matemática, Literatura, Lucity Kids Presenta... ¡Vamos a contar! Tengo uno, dos, con este tres y lo pongo así y... ¡Niki, mira! ¡Tengo una vez! ¡Guau, Vivi! ¡Mira, yo también tengo uno! ¡A ver, volamos! ¡Dale! ¡Ay, Vivi! Creo que alguien nos vino a visitar, ¡mirá! ¡Ay, ahí los veo! ¡Ah! ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? Saben que estábamos jugando con estos bloques y queremos contarlos. ¿Nos quieren ayudar? A ver, comenzamos con uno, dos y tres. ¿Y ahora cuál sigue? ¡El cuatro! Mirá, cuatro, después viene el cinco, el seis y el siete. ¡Sí, muy bien! Lo pongo acá, mira. ¡Y después el ocho! ¡El ocho! ¡El nueve! ¡Claro! ¡Y después! ¡Muy bien ahora, amigos! ¡El diez! ¡Muy bien! Lo pongo acá, mira. ¡Muy bien, Vivi, lo hicimos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Gracias, amigos, por ayudarnos! Ya tenemos nuestra torre con nuestros diez bloques. Ustedes, ¿ven el número diez por acá? Miren bien, amigos, ¿eh? Porque hay muchos números por acá. A ver, ¿ya lo encontraron? ¡Oh! Creo que ya yo lo encontré. Y ustedes, amigos, ¿ya lo encontraron? ¿En dónde? ¡Muy bien! ¡Acá está el número diez! ¡Excelente! ¡Uy! Y también hay muchos de ustedes por acá, amigos. A ver, ¿cuántos son? No saben, tengo por acá un instrumento mágico que nos va a ayudar a darnos la bienvenida. ¿Qué les parece? ¡Lo voy a traer! A la una, a las dos y a las tres. Buenos días, amiguitos, ¿cómo están? Buenos días, amiguitos, ¿cómo están? Nos daremos muy amigos y será muy divertido. Buenos días, amiguitos, ¿cómo están? Buenos días, señoritas, ¿cómo están? Buenos días, señoritas, ¿cómo están? Nos ayudan a aprender, a contar y a leer. Buenos días, señoritas, ¿cómo están? ¡Muy bien! ¡Qué hermoso que cantaron, amigos! ¿Les gustó la canción? Sí, a mí me encanta esa canción, Niki. Siempre la disfruto un montón tocando el ukelele mágico. ¿Qué tal? Bueno, ahora, baby, ¿qué te parece si vamos a ver cómo está el clima hoy? ¿Quieren, amigos? Miren, maybe it is raining and probably you will need an umbrella. Así, un paraguas, como este. O tal vez está soleado y necesitan un sombrero, como este. Ahora, ¿qué les parece si cuento hasta cinco y cada uno de ustedes va corriendo a la ventana a ver cómo está el clima hoy? ¿Quieren? Sí, 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 ya vengan a mi casa, vengan a mi casa, no me voy a bajar. ¿Están listos, amigos? ¿Vivi, estás lista? Sí, 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 estoy súper, súper, súper lista. Perfecto. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Cómo estará el clima afuera? ¿Es un día lleno, un día lleno, un día lleno, un día lleno o un día lleno? ¿Cómo está el clima hoy? A ver, aquí ya estoy viendo por la ventana y me parece que es un día soleado. ¡It's a Sunday! ¡Volví, Vivi! ¿Dónde estás? Dale, que ya volvieron nuestros amigos. Sí, sí, ya volví, Miki. ¡Ya volví, Miki! ¡Ay, qué bueno, Vivi, te extrañé! Y no sabes, mira lo que traje para jugar. ¡Me encanta! ¿Qué es eso, Vivi? Es un dado. Un dado tiene seis lados. Y mira, tiene muchos números. ¿Quieren ver cuántos puntos hay en cada uno? A ver, Miki, ¿me ayudas? Sí. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... ¡Y seis! ¡Muy bien! Y saben, tengo un juego, pero para jugarlo tenemos que irnos afuera. ¡Nos vamos! ¡Vamos, Vivi, te acompaño! ¡Dale! ¡Corre, Miki! ¡Corre, corre, 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 corre! Voy a vivir. Mira, mira, mira. Lo que tenemos que hacer es tirar el dado y según el número que salga, tenemos que saltar. ¿Ok? ¡Sí! Muy bien, Miki. Entonces, voy a alcanzarlo. ¿Están listos? A la una, a las dos y a las tres. ¡A ver, a ver! ¿Qué número salió? ¡El número tres! Uno, dos y tres. Vivi, tenemos que saltar tres veces. ¡Nuestros amigos quieren saltar con nosotras! Sí, vamos. Acompáñennos. Vamos. A ver. Uno, dos, tres. ¡Muy bien! Bueno, Miki, ahora quiero tirar yo al lado. ¡Dale! ¡Claro, claro! Voy, eh. A la una, a las dos y a las tres. Salió el número seis. Miren, amigos. A ver, a ver, a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¡Muy bien, amigos! Tenemos que saltar seis veces. Preparados, listos, ya. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Muy bien, Miki! ¡Muy bien! Estamos contando súper bien. ¡Tiralo, tiralo, tiralo! ¡Muy, muy, muy, muy! A ver, ¿qué número saldrá? Lo tiramos a la cuenta de tres, a la una, a las dos y a las tres. A ver, ¿qué número salió? ¡El cuatro! ¡Muy bien! A ver, saltamos cuatro veces y está lista. Estoy lista. Preparados, listos, ya. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Muy bien! ¡Qué divertido estuvo eso, Miki! ¡Ay, sí, pero me ganaste un montón, Miki! ¿Qué te parece si cantamos una canción? ¡Sí, yo me sé una súper bonita de los números! ¡Ah, a ver, los amigos quieren cantarla con nosotras! Uno, número uno, ¿quién va a cantar? Uno, osito, tra-la-la-la-la-la Dos, número dos, ¿quién va a cantar? Dos, molitos, tra-la-la-la-la-la Tres, número tres, ¿quién va a cantar? Tres, elefantes, tra-la-la-la-la Cuatro, número cuatro, ¿quién va a cantar? Cuatro, molitos, tra-la-la-la-la Cinco, número cinco, ¿quién va a cantar? Cinco pececitos, tra-la-la-la-la ¡Ay, me encanta esa canción, Miki! Sí, Vivi, es hermosa. Ahora, ¿qué les parece si hacemos algo un poquito diferente? ¿Podemos saltar y pintar un poco con nuestros deditos? Lo que vamos a necesitar son témperas y una hoja blanca Acá pusimos celeste, verde y ese, ¿sabés qué color es? Me parece que es amarillo Sí, Vivi, muy bien, es el amarillo Bueno, ahora vamos a poner todos acá a un costado Y voy a mojar, por ejemplo, a ver, mis deditos en el color celeste Voy a mojar uno solo, mirá, así Y voy a dar Uno, dos, tres, cuatro saltitos Y le voy a poner acá el número cuatro, mirá, Vivi Acá ¡Ah, el número cuatro! ¡Me encantó, Miki! A ver, yo quiero intentar, yo quiero intentar Dale, hácelo Pero yo voy a utilizar el color verde Dale, a ver, voy a mojar mi dedito y voy a dar Ya sé, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis saltitos Y acá le voy a poner el número seis Me encanta, Vivi, mirá qué lindo te quedó Ahora voy a usar yo el color amarillo Mirá, me voy a mojar otro dedito Y voy a dar Uno, dos, tres, cuatro, cinco saltitos Mirá, y le voy a poner el número cinco Ahí está ¡Wow! ¡Ay, me encantó, Miki! ¡Qué divertido este juego! Y mirá, después si querés Ahora que tenemos los deditos un poco sucios Podemos mojar tres deditos Por ejemplo, un amarillo Y un poco ese Y empezar a saltar así ¡Ay, no quiero, yo no, mi quiero! Muchos saltitos A ver, ¿podés contar cuántos hacemos? Mirá, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Y ahora yo, ahora yo A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Y diez ¡Bien, Bibi, lo hiciste! Es muy divertido este juego Ahora nos quedaron ¡Ah! Todas las manos sucias, Bibi ¡Ah! Sí, nos vamos a lavar las manos Bueno, chicos Ya que nos lavamos las manos ¿Qué les parece si guardamos todo lo que utilizamos el día de hoy? Sí, Bibi, mirá Podemos cantar esta canción que dice así Clean up, clean up Everybody, let's clean up Clean up, clean up Put your things away Very good, excellent ¿Y viste, Bibi, todo lo que hicimos hoy? ¿Te acordás? Sí A ver Jugamos con aviones Vimos el clima Jugamos con el dado en el parque Y contamos saltitos Cantamos canciones Y hasta pintamos Pero ¿Le parece si contamos una vez más Para cantar la canción de Despedida? Sí Claro, Bibi, sí A la una A la dos Y a la tres Hey, this was really fun We hope you liked it too See, it's like we've just begun When suddenly we're through Goodbye, goodbye Good friends, goodbye Because now it's time to go But hey, I'll say Well, that's okay Cause we'll see you very soon We know Goodbye, goodbye Good friends, goodbye Tomorrow or just like today Mickey, Bibi and Lucy T We'll be waiting for you to come and play To come and play To come and play Bye, bye Bye, bye Chau, chau.